Hay una cacería humana en Bolivia para dar con una banda de payasos a cosaniños. Hace pocos días, los abusadores con nariz roja aprovecharon un cumpleaños infantil para toquetear a las menores y hasta a sus mamás. No perdonan, Bernabé López lo tiene todo. Familias enteras quedaron traumadas luego de contratar a un grupo de payasos que abusó de varias niñas durante un cumpleaños infantil. No de tratar de abusarlos o tratar de maltratarles la vida hasta ese extremo. La denuncia se hizo pública y de inmediato las autoridades llevaron a cabo una arreglada para dar con los presuntos acosadores. Ha llegado tipos de denuncia de acoso sexual a los menores. Por eso estamos ya en un control intensivo por todos los salones de fiestas infantiles. Tras el control lograron verificar que estos payasos tienen su documentación en orden y su dirigente terminó comprometiéndose a realizar reuniones con sus afiliados para ayudar con las investigaciones. Está eso, está muy mal y hace quedar, no solamente queda mal uno mismo, lo que hacen generalmente, generalizan, todos los payasitos son así. Según las autoridades no sería el primer caso donde payasos terminan en la cárcel por delitos de esta clase. La menor de 13 años conoce a Jesús César, que trabajaba como payaso. Ella la conoce en una fiesta, después de un mes de haberla, yo creo, seducida a la menor, la lleva a su domicilio y es en el interior de este que la agrede sexualmente. La policía ahora investiga un extracto de llamadas del teléfono que tenían como referencia estos supuestos payasos. Las redadas continuarán y buscan atrapar a los impostores. Desde La Paz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Claro, los depredadores sexuales usualmente buscan situaciones en que pueden estar cerca de los niños y que es más fácil que ser un payaso en un cumpleaños infantil. Por eso las autoridades recomiendan pedir a los payasos sus tarjetas de afiliados a la asociación de payasos antes de contratarlos para este tipo de fiestas. La conductora de Un Nuevo Día fue duramente atacada por su sobrepeso tras publicar esta foto en traje de baño. ¿Cómo la ven? Antes de que yo creo que hubiese todo ese revuelo.